¡Suscríbete al canal! 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 De ello hablaremos en la noche de hoy de lo que han visto ustedes y algunas sorpresitas más que tenemos preparadas. Un saludo para los amigos que nos ven cada día más en la isla de Lanzarote, en directo también con nosotros. Están con nosotros hoy, martes, tres minutos de las nueve de la noche en el Archipiélago Canario, dos horas por delante del Mundo del Motor, ahí en la Biosfera Televisión. Gracias cada semana, son más los que mandan los WhatsApp y son más los que comparten con nosotros este programa. Me decía el Menda, el padre de mi buen amigo Samuel Lenzme y Geray Lenzme, dice, chachos, repiten aquí el programa en Biosfera Televisión, casi todos los días lo ponen, estoy enganchado. Veo un ratito por la mañana, un ratito por la tarde, eso es bueno. Un saludo a la gente que nos ve en Tindaya Televisión, los fines de semana también nos emiten ahí en la isla de Fuerteventura. En Gran Canaria, dos televisiones, como saben ustedes, Canal 13 Digital emite este programa en directo y también en los miércoles nos están viendo ustedes ahí, bueno pues a través de Mogán Televisión que también llevaban mucho tiempo con nosotros. La Isla de la Palma es de Canal 11, la única televisión local que hay en la Isla de la Palma. Y luego ya en la Isla de Tenerife, todo hecho desde Canal 4, también para Canal 10, cubriendo toda la Isla de Tenerife al completo. Aquí estamos el equipo, preparados, puestos y dispuestos con sorpresas para ustedes. Les tengo que hablar de Cruz Roja, ustedes saben que yo soy de Cruz Roja, ¿no? Soy voluntario de Cruz Roja. Pues la noche de hoy voy a pasar la hucha para que la gente colabore con Cruz Roja. Buenas noches Cristina, bienvenida. Buenas noches Cipriano y Juanma también que lo veo por aquí en la mesa ya. Buenas noches como siempre a todos los que nos están viendo desde casa, importante su participación al 647-130-110. Así es, nombre, apellido, desde donde nos ven y algún comentario también que nos quieran dejar que también es importante. Tres regalos que tenemos para el próximo martes. El próximo martes. Los que pasen los whatsapps hoy y los del próximo martes regalaremos. ¿Dónde se comen los mejores, cómo se llama eso, los champiñones rellenos? Champiñones rellenos. Relleno. ¿Dónde se comen? No, no, rehusados. Sí. ¿Dónde se comen? En Casa Edu. Casa Edu. Casa Edu. En Tamaymo. Regalamos una cena para dos personas en el restaurante Casa Edu. Y tenemos, que fuimos hoy, quedamos contentos hoy aquí en el Valle San Lorenzo, dos neumáticos. Dice, muchacho, pero siempre vienes pidiendo. Mejor la próxima vez que venga Cristina sola. Y siempre vienes pidiendo. Me regaló dos neumáticos para su coche. Sí, sí. Tiene que pasar la ITV. Pues dos neumáticos que vamos a regalar también para esos whatsapp. ¿Y qué más, Cristina? Y la famosa batería ya que la estamos anunciando desde la semana pasada. ¿De Esparco? Esparco, sí. Pues el nombre de competición, de todos los productos de competición. Todo ello, al whatsapp que Cristina dice que dice el número mejor que yo, que vocaliza mejor que yo, claro. Y lo dice más despacito. Ahora está haciendo solo cosas del motor. Estuvimos, estuvo en... Bueno, si estaban enganchados a Canal 4, acaban de ver el plenilunio. En Santa Cruz de Tenerife, una hora de trabajo ahí con el amigo Clemente. También estuviste ayer con los mayores de Tenerife. Sí, o sea, es que siempre me gustan... Con Ancina. Sí, me encanta. Fue una gara muy bonita. Estuvimos allí viéndola y la verdad que... Viéndola y trabajando. Claro que sí. También, un poquito de todo lo verán. Muy bien. Juanma también está trabajando. Está trabajando para que la temporada 2019 sea ya el boom. Pero, a ver, vamos a grabarlo ahora, ¿no? Aunque se oiga hasta debajo de las piedras la próxima temporada y sea la radio del motor de Canarias, vamos a grabarlo ahí. Aparte, seguirás en Cronometecero, claro. Sí. Buenas noches. Esperemos. Buenas noches, Cipri. Buenas noches, Cris. Y, bueno, a todos los televidentes. Hoy, con un tollo solo del Rally de Terror, pues, tenemos más de 15 hojas, 16 clasificaciones que tenía este Rally vía de Terror y Gran Canaria de Terror y Rally. Se juntaron. Finalmente nos fueron esos 117 inscritos. Lo dejamos en 110. Luego, pues, también en la isla de La Palma y veremos un poco la piconera, que no terminamos de ver bien la pasada semana. Y, en total, pues, fueron 172 equipos los que vamos a ver hoy aquí en directo con, ya sea Cuadra, sea Carcross, sea vehículos que tomaron la partida, pues, este fin de semana y el pasado aquí en Canarias. Y la última hora de la Rampa de Tamaimo, el próximo sábado, ahí estaremos en la Rampa de Tamaimo. No en directo, lo intentamos, al final no salió, pero sí estaremos con el amigo Juanma escuchando la radio ahí en todo el recorrido y cuatro cámaras de cronómetro cero que estarán ahí en todo el recorrido. Si nos quieren ver, la noche del viernes lo tienen fácil. Si tienen mesa, si no tienen mesa, ya ni vayan. Nosotros cenamos en el restaurante Casa Edu, como viene siendo habitual. No es nuevo, hace muchos años que el amigo Edu siempre comemos ahí. Nos marchamos a Santa Cruz de Tenerife porque aprovechando, a ver si lo digo bien, si no se ríe Cristina, me lo tengo apuntado, tengo que mirarlo, si no, no me sale. Estuvimos en Plenilunio, bien, Plenilunio 2018, porque además habían también de todo en Santa Cruz, coches híbridos y coches eléctricos. Y donde están este tipo de coches, hay una cámara de cronómetro cero. Un año más, Plenilunio en Santa Cruz de Tenerife contó con una parte para el automóvil, híbridos, eléctricos y de gas licuado. Conocemos algunas de las marcas más importantes en el futuro del automóvil. Pues nada, estamos aquí con dos vehículos. Hemos traído un Opel Mocha con GLP, con gas licuado, y un Fiat 500 también, que el vehículo trabaja con el mismo sistema de combustión. El gas licuado es un combustible que se combina perfectamente con gasolina. El coche viene preparado para trabajar con las dos opciones. Opel, en este caso, es pionero en trabajar estos motores desde hace ya muchos años aquí en Canarias, además. El combustible que lleva el coche funciona, como digo, con gas licuado y con gasolina. Y no hay que hacer ninguna parada técnica en el vehículo ni absolutamente nada. El coche podemos ir circulando sin ningún problema. Y a la vez que circulamos podemos cambiar para que la centralista corte la entrada de combustible o si trabaja con gas licuado. En cuestiones económicas, el vehículo no es mucho más caro que un vehículo normal. Prácticamente está igual de precio. Es más, hay bonificaciones por parte de algunas compañías que venden el gas. Y aproximadamente el litro de gas está en unos 0,50 céntimos aproximadamente. La isla está totalmente cubierta en cuestiones de repostaje desde la zona sur, Santa Cruz Laguna y zona norte. Desde Orbecame Tenerife les invitamos a que nos visiten y cuando lo deseen puedan probar cualquiera de los vehículos y de la gama GLP en la que disponemos en las exposiciones. Y estamos exponiendo los coches híbridos, el Niro. Lo tenemos en dos versiones, el híbrido y el híbrido enchufable. Con unas diferencias en cuanto a autonomía y prestaciones y equipamiento. Son unos SUV que son los coches del modelo que está actualmente en boom en todas las marcas del SUV. Y bueno, tenemos estas dos versiones. El enchufable tiene mayor autonomía, tiene una batería bastante grande que tiene una autonomía de 58 kilómetros con lo cual puedes utilizar el coche en ciudad o en autopista en el modo eléctrico bastante tiempo. Y ambos coches tienen la particularidad de que con el sistema de frenado se van recargando o cuando vas en descenso. Y en cambio el híbrido no tienes el hándicap de que no tienes donde enchufar el coche y el coche se autorrecarga. Su autonomía va en función del sitio en el que estés utilizando. Desde Plenilunio les invitamos a que nos visiten en Kiari Motor, en Chafira, en nuestras instalaciones en el sur, en el Mayorazgo y en el norte del polígono San Jerónimo a que prueben nuestros coches híbridos y los coches de combustión. Bueno, hemos traído nosotros nuestra gama de vehículos comerciales y turismos, vehículos eléctricos. Tenemos el Nissan Leaf y la versión furgón de carga eléctrica y la versión de pasajeros mixtas que viene de 5 o 7 plazas. El nuevo Nissan Leaf que fue presentado hace relativamente poco aumenta la capacidad de la autonomía. La batería tiene más autonomía, tiene 40 kilovatios y puede recorrer hasta unos 350 kilómetros de autonomía. Viene exactamente con un sistema que se llama e-pedal que con un solo pedal puedes acelerar y frenar. Es opcional. Viene con freno para que la gente no se asuste de que no tiene freno el coche. También dispone de otros sistemas como el ProPilot que es un sistema de conducción autónoma por autopista en un solo carril que el coche puede frenar, acelerar, en función siempre respetando la distancia con el vehículo de delante. En los furgones, pues para empresas facilitan mucho, digamos, ahorra costes de mantenimiento porque al ser un 100% eléctrico no gasta nada de combustible y con sus consecuentes también filtro de aceite, filtro de aire, no gasta pastillas de freno, prácticamente nada por su frenada regenerativa que carga mientras levantas el acelerador. Desde Nissan Airymotor de Tenerife les invitamos a que pasen a ver nuestros eléctricos, a probarlos y tenemos instalaciones en los Majuelos, en Santa Cruz de Tenerife, en La Rotava y en Tacoronte. Bueno, pues hoy estamos en plenilunio para exponer nuestra gama de vehículos eléctricos, el SOE, el TUISI y la CANGU ZE. Evidentemente no hemos traído la Master, que es otro de los vehículos que tenemos eléctricos y bueno, para que la ciudadanía vea que Renault también apuesta por la tecnología, por los vehículos eléctricos y por el medio ambiente. Fue uno de los primeros en el mercado de sacar los vehículos eléctricos y se está trabajando en seguir potenciando estos vehículos para en el futuro, pues, como sabes, la tendencia de los eléctricos cada vez va más. Después para las empresas, el consumo eléctrico disminuye muchísimo el consumo de lo que es la gasolina o el gasoil y bueno, vehículos de carga, pequeños, utilitarios para poder trabajar en el día a día, para los autónomos, para las empresas pequeñas y desde luego que es un producto muy apetecible y muy interesante para todas las empresas, claro. También tenemos el TUISI, que es un vehículo pequeño, utilitario, para estar dentro de la ciudad, para aparcar en cualquier sitio, consumo mínimo. Un vehículo, pues, muy adaptado a las ciudades de hoy en día. Bueno, pues, decirles que desde Motor Arisa les invitamos a nuestras instalaciones hoy aquí en Santa Cruz, en Pleno Penilunio, para que visiten y vean nuestros coches y poder recibir información de nuestros compañeros que estarán durante todo el día atendiéndoles. Seguimos adelante, Pleno Penilunio, felicidades Santa Cruz de Tenerife. Mañana es un día muy importante para Cruz Roja. Cruz Roja somos todos, yo soy voluntario de Cruz Roja, como bien saben, y les he comentado de ese proyecto tan bonito que tengo hace seis años en la cárcel, tengo un taller de radio en Tenerife 2, en la isla de Tenerife, y voy ahí todas las semanas a enseñarles a hablar en público y tenemos una emisora de radio ahí. Por eso soy voluntario de Cruz Roja. Pero hoy y mañana, día 3 de octubre, es el día de la banderita, que te ponen esa banderita y que colaboras con lo que quieras. Se van a encontrar mañana con muchas cosas, Marco, traíste cartera, con muchas cosas como esta. Van a encontrar a la gente en la calle, voluntarios, gente que se desvive por los demás, que hacen algo por los demás, y en esta fecha que estamos viviendo, que mucha gente piensa que la crisis ya pasó, yo creo que no. Mañana es día importante, no le dicen ponga un euro, cinco, tres, dos, no, lo que tú quieras, como si quieres poner 50 euros. Lo que quieras poner, Marco que está aquí, el marido de Magali. Ahora pasaremos ahí la coleta por toda la tele a ver quién pone más. Mañana es día importante, en las calles se van a encontrar con esos voluntarios de Cruz Roja. Y Cruz Roja somos todos, hoy por ellos, mañana por ti o por mí, por quien lo necesita. ¿Quién sabe cómo cambia la vida o no lo hemos visto en muchísimas personas que han tenido mucho más que nosotros y al final terminan pidiendo? La vida es así, un cambio de giro y nos cambia la vida total, por ellos y por nosotros. Mañana, acuérdense, día grande, día de Cruz Roja, con este dinero hacen tantas cosas, la gente de Cruz Roja, mañana se van a encontrar mucha gente como eso. Solo una banderita, no le piden nada, usted pone lo que quiera, pero no sea tacaño. Bueno, Cristina, ¿qué nos dicen con los WhatsApp? ¿Quién se quiere llevar la batería de Esparco, la cena en Restaurante Evo o esos dos gomáticos que tenemos aquí del amigo Fumer Auto? Pues mucha gente, mucha gente se lo quiere llevar, como por ejemplo, como siempre nos ven, Ima y Andrés Guerra desde la aldea. También tengo por aquí a Juan Pedro Rojas desde el puertito de Wimar, de Ciro Día desde la Victoria, desde los andenes en Tacos nos está viendo Pedro Cubás Cabrera. Y Fabián García, Giovanni García y Taiza García y Alicia González Olivero, que imagino que es toda una familia desde la Pertoma. Y que nos está viendo a través de Biofera, que nos mandó una foto guapísima, Biofera Televisión, en Lanzarote. Gracias a la gente que nos ve en Lanzarote. Javier Cipré, nos mandaba ya la foto y se veía perfectamente. Qué buena gente, un gran piloto además, una familia encantadora, su mujer y sus hijas, gente encantadora que nos conocemos desde que comenzábamos a ir a Lanzarote hace algunos añitos, ¿verdad Javier? Un abrazo además, Javier, un piloto importante porque participó también peleándose con Sósimo dentro de la Copa Lupo a nivel regional y Carlos David en la isla de La Palma. Tú todavía no tienes carnet, ¿no? No. Vamos a ver un coche de 300 caballos. ¿Tú sabes lo que es 300 caballos en un coche de calle en el acelerador, eh? No, son 300 caballos empujándote. Imagínate el que nos lo va a presentar si lo tuviese para subir el sábado en Tamay. Ah, ¿y quién es el que nos lo va a presentar? Vamos a verlo. ¿Quién va a subir en Tamay con un Seat y que nos presentó un coche de 300 caballos? Ah, ¿no lo crees? Marco, ¿tú sabes lo que es un coche en rubia? Pues un coche en rubia con 300 caballos. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Hola, soy Adrián Lugo, nuevo asesor comercial de la marca SEAT Motor 7 Islas aquí en la isla de Tenerife. Estamos en el concesionario El Mayorazgo y hoy le vamos a hablar del SEAT León Cupra ST edición Black Edition. Estamos ahora entre una de las novedades, una edición especial de la marca SEAT, dirigida a 100 unidades en este caso, con detalles en fibra de carbono, como pueden ver en la parte frontal, lateral y la parte trasera, todos los acabados en fibra de carbono. En este caso la edición especial monta un motor de 2 litros, 300 caballos, con un cambio de CG de 6 velocidades. Una de las novedades también es la nueva frenada que ha incorporado de 6 pistones, con unos discos ventilados y perforados. Realmente es un coche de competición, pero para el uso diario. Un coche bastante divertido, bastante rápido, con sobre todo bastante cómodo, era una de las novedades que comentábamos todos los asesores. Y en este caso con una tracción de 4x4. Esta edición especial monta unas llantas en 19 pulgadas, con unas llantas de la marca Cupra de en sí. Este va a ser el último SEAT León que va a salir con la denominación de Cupra, como ya sabéis. A partir de ahora la marca Cupra se divide de SEA y sacará su propia marca. Los próximos leones que veramos con estos caballos serán Cupra León y no en este caso SEALON Cupra. Veremos los cambios a corto plazo, incorporando la normativa, ahora el logotipo de SEA, en este caso en color bronce, a partir de ahora. Este edición especial, realmente nos quedan muy poquitas unidades. Se están vendiendo ya en toda la península y quedan a la venta en torno a unas 12. A nosotros nos ha llegado esta semana el concesionario y esperemos que esté por una parte mucho tiempo aquí, porque la verdad que es un lujo tenerlo en el concesionario. Pero por otra parte deseamos buscarle un comprador rápido, porque la verdad que es un coche único y exclusivo en la isla. Monta unos baquets, tipo competición, con piel alcántara, calefactables. En la isla la verdad que no tenemos ese privilegio de usarlo, porque realmente a caso que te vayas de Huachintio para el norte. Pero en este caso monta de calefacción y todas las novedades que montamos nosotros en SEA, como puede ser el full link, climatizador, pantalla de 8 pulgadas, cámara trasera. Es decir, no le faltaría de nada en este caso. Bueno, y ahora para terminar, aparte de esta preciosidad que tenemos aquí, como saben muchos llevamos ya durante 3 meses en obras en las instalaciones. Aún no hemos inaugurado las nuevas instalaciones, pero pueden pasarse porque el cambio en este caso ha ido mejor. Mayor comodidad para los clientes, mayor oferta en este caso de la marca, para ayudarnos también a llamar la atención. Como saben ahora mismo SEA es número uno de marcas en ventas, tanto en Tenerife, en Canarias como en España. Tenemos un gran respaldo que es la marca y el producto en este caso. Y bueno, por mi parte les ayudo en lo que le haga falta en el concesionario o en el día a día. Y aquí tenemos todas las novedades con todas nuestras promociones para que se pasen, preven nuestros vehículos. Y se siente con cualquiera de mis compañeros o conmigo para mirar lo mejor para ustedes en este caso. Seguimos adelante, esto es Cronómetro Cero. Gracias por estar ahí apoyándonos también para seguir adelante con estos 23 años de televisión con el equipo de Cronómetro Cero y Cronómetro Cero. Está nuestra compañera Cristina recibiendo WhatsApp de ustedes a ver a esa gente que está a través de Biofera Televisión en la isla de Lanzarote. Por cierto, pensábamos que el rally tía iba a ser ahora en octubre y no, es el 10 de noviembre después de la subida a la huancha y del rally de más palomas que coincide este año. Y además que han dicho que el tramo de la aldea se va a hacer de nuevo. La noche que pasamos en la aldea, qué bonito, cuando llegaban todos los coches, aquel descenso hacia la aldea precioso y con nuestros amigos de la aldea. Traímos un camión de tomate para acá, por cierto. Pues sí, todavía no recuerdo. A ver si nos vamos a la huancha y nos vamos para allá. Hombre, habrá que barajar, donde mejor estén los tomates para allí va. Pero la verdad que la aldea fue un pueblo muy bonito, yo no la conocía, no tuve la oportunidad, no había tenido la oportunidad de estar ahí. Pude ir y me encantó, yo volvería sí o sí. Claro que sí. O sea que, a ver. Pero bueno, saludamos de momento, nos vamos a la rotaba porque ahí está Asael Rodríguez, Carmelo Rodríguez nos ve desde San Juan de la Rambla, desde La Verdeyada, Nausé Martín y José Antonio González, Enrique Fariña desde Wimar, Emma Rodríguez desde La Rosa en San Juan de la Rambla, y Daniel y Alejandro Barrio en Wimar. Es el ratito de nuestra compañera Cristina que va a llevar más cosas dentro de este programa de Cronómetro Cero, está a punto de estrenarse con otras cosas, porque si no me la quitan para los demás programas. Juanma, tres cositas de Tamaimo, ¿por qué hay que ir a Tamaimo el sábado? ¿A quién hay que ir a ver? Se ha vuelto a recuperar varias cosas, recuerden, primero que nada, el cierre de carretera va a volver a ser el sábado, es verdad que es un poquito temprano, será a las 7 de la mañana, pero ya sabemos cómo es Tamaimo y la gente que acude a la misma. 123 inscritos finalmente, 21 en el apartado de Fórmula Rally, 102 en el apartado de Velocidad, 11 barquetas, como lo vio a los tiempos, y atención lo que está tanto en turismo como en barquetas, así que vamos a ver un espectáculo puro y duro en Tamaimo. Hablando de espectáculo, ¿va a ser un espectáculo el sábado de Tamaimo, o no? Sí. La escudería Barlia Motor Sport y el Ayuntamiento de Santiago del Teide te invitan a disfrutar de la 44ª edición de la subida Tamaimo 2018, los días 5 y 6 de octubre. Prueba puntuable para el Campeonato de Canarias de Montaña y Campeonato Provincial e Interinsular de Tenerife. Ayuda a la organización, respeta la señalización, ubícate en un lugar seguro, respeta el medio ambiente y sobre todo, disfruta de la 44ª edición de la subida Tamaimo 2018. ¡No te la puedes perder! Ahí estaremos el sábado caminando desde el viernes, la noche del viernes que cenaremos ahí en el restaurante Casa Edu, justo frente de la policía municipal, en la salida de la prueba, ahí estaremos. Y ahora vamos a ver imágenes de Fuerteventura, estábamos pendientes de que nos llegaran las imágenes que cada vez que tenemos carrera en Fuerteventura no llegan, no fue así, nos vemos comprometidos con algunos amigos que nos mandaban el fin de semana de Fuerteventura a través de Tindaya, oye, ¿vas a poner imágenes? Y yo, sí, sí, a los de Lanzarote, ¿vas a poner imágenes del Slalom de la Piconera? Sí, sí. Y tuvimos hoy que cogerla de los amigos de Clenta Corta, que además hace unos vídeos espectaculares y están en todos lados. Exactamente, Calenta Corta, que siempre sube vídeos y demás, en especial de YouTube y las redes sociales, son muy buenos, la verdad, y seguramente les van a gustar las imágenes que tenemos. Pues vamos a verlas, y Juanma tiene toda la información de ese Slalom que estamos trabajando para ir al Rally de la Oliva, que se juega el campeonato ya, la Copa Escoda, definitivamente en el Rally de la Oliva, pero de momento estamos ahí, en Fuerteventura, porque esto es un programa regional. Mándale, Edu. Los compañeros de Clenta Corta, y tiene toda la información el compañero Juanma González, cuando recibimos esos WhatsApp con nuestra compañera Cristina. Bueno, vamos primero que nada con Geray Lem y Geray Bonilla, ya lo veíamos ahí, con el Mitsubishi E1, que se llevaban la victoria a 18 segundos de Aníbal Hernández y Jordi Díaz, que con el número 4 y su Mitsubishi E6, fueron los segundos clasificados. Un dato que siempre damos, 38 inscritos, 23 en el apartado de Carrosados, 9 fueron los Carcross y 6 cuas. 6, 4, 7, 130, 110, queremos que contacten con nosotros. Y, por ejemplo, como hace Tony Ramos, que nos ve desde San Juan de la Rambla, dice, ya estamos con muchas ganas de que llegue la interesante rampa de Tamaimo. Jorge Luis Noves de Taco, Timoteo Rodríguez de la Camella, y desde Arapos, Pablo Santana. 6, 4, 7, 130, 110. Hemos visto al número 41 en el apartado de los cuas, que se daba presente en esta prueba, y era Manuel Cano, con la llamada, con el llamada, perdón, y era uno de los que no conseguía terminar. Ahora iremos dando, lógicamente, clasificaciones. Vamos a ver imágenes de Carrosados, de Carcross y de cuas. Va a ser algo variado, pero hemos puesto las imágenes que eran súper importantes. Por cierto, prueba que era muy, pero que muy rápida. Este es Lalon de la Piconera, ya lo están viendo en imágenes. Nos vemos ahora mismo al segundo clasificado en el apartado de Carrosados, que es Aníbal Hernández y Jordi Díaz. Lo he dicho, se quedaron a 18 segundos del bueno de Geray Lemes y Arida y Bonilla. Geray Lemes, que estará también este fin de semana en Tamaimo. Datos curiosos de Tamaimo, hay pilotos de toda la isla, menos de Fuerteventura. Qué pena. Nos faltó una isla más para que fuera totalmente regional esta prueba. La isla de Fuerteventura es donde más tierra, más pilotos de tierra tenemos. Gracias a los chicos de Clienta Corta, que además suben unos vídeos espectaculares. Pínchenlo ustedes en YouTube, lo encuentran, se hace habitual de ellos y le van a llegar imágenes de toda Canarias. No sé cómo lo hacen, pero felicidades a los Clienta Corta, porque la verdad que son unas imágenes espectaculares cada una de las pruebas. Veíamos al número 10 también, en este caso a Borja Pérez y Isabel Pérez, que con el Toyota Starled se conseguían meter en la novena posición. Así que, lo dicho, estamos viendo estas imágenes. Ahora repasaremos ya el podio de todas las categorías e iremos nombrando a todos estos participantes que consiguieron grandes puestos en esta prueba. Vemos otros en los Mitsubishi, ya saben que es habitual ver muchos Mitsubishi y más que van a ver en el Rally de Tierra y la de Gran Canaria que se celebra este fin de semana. Dios mío, mandaba un comunicado a Vicente Labieso diciendo que van a haber más coches 4x4 que dos ruedas motrices ya. Tremendo lo que puede haber el fin de semana. Se está presentando en estos momentos precisamente el Rally de Tierra que celebra viernes y sábado en Gran Canaria. Ya que lo decía, Juanma. Número 6, Juan de la Cruz y Marco González con el Lancia Delta y F4x4. También pasaban y quedaban cuartos clasificados. Seguimos viendo imágenes de carcuros. Y me siguen llegando fotos desde Lanzarote. Tengo otro de Eduardo Ochandabarat. No sé si lo dije bien porque es la primera vez que veo el apellido pero me manda otra foto y dice Somos Muchos que los vemos desde Lanzarote con esa foto que aparece ahí, Bioesfera Televisión. Gracias. El esfuerzo que hizo Bioesfera Televisión cambiando incluso programas que llevan mucho tiempo ahí y las empresas que están apoyando en Lanzarote. Un millón de gracias a la dirección de Bioesfera Televisión. Seguimos, Juanma, disfrutando de estos Rally de Tierra, de estos enlados en la isla de Fuerteventura. Comenzamos ahora a dar clasificaciones. Vamos a los cinco primeros de cada categoría en el apartado de Carrosados. Victoria para Jeraí Leme y Arida y Bonilla. Segundo, Aníbal Hernández y Jordi Díaz a 18 segundos. Tercero a 8 segundos del segundo cajón del podio fueron Manuel Gutiérrez y Agustín Vega. Cuarto, Juan de la Cruz y Marcos González que se quedaron a 38 segundos del tercer cajón del podio. Y a 3,1 del cuarto clasificado pues fue Aarón Ayose y Delia Franqui que hicieron una muy buena carrera con el volvaje en polo Tedrey. Imágenes que le estamos ofreciendo pero tranquilo que no hemos puesto las espectaculares imágenes que tenemos del Rally de Teror y del Esralón de la isla de La Palma. Las tiene Magali aquí en la mano, están fresquitas, fresquitas. Las trajo ellas directamente desde La Palma. Y recién llegadas como comenta. Pues Magdalena Arbelo que nos ve desde Raffo que aguante que todavía no lo hemos puesto. Moisés González desde La Laguna, Ana Padilla desde La Camella y desde La Aldea, ese pueblo tan bonito que era en Canarias nos ve Sebastián García. Qué malo. Qué fuerte vivir en Canarias, coches como los que vemos. Y qué malo es esto cuando tienes un vehículo delante y más en la tierra. Si no, pregunso a la Magali que seguramente visibilidad tienes poca directamente. Yo no sé si te han averiado los dos o no sé, porque no intentas adelantarlo tampoco. No lo sé. O sea, pero ahí por lo que veo van mal los dos, Juanma. Creo yo. Directamente. Vamos con la categoría de Carl Crow. Vamos a dar los ocho clasificados directamente. Victoria para Jonathan Ramírez. A ocho segundos, nueve décimas. Se quedaba José Luis Frajiel. Tercero a Gonaimelo. Cuarto, Rubén de León. Quinto, Aníbal Díaz. Sexto, Ariste desde León. Séptimo, Daniel Méndez. Y octavo, Juan Izquierdo. Hablando de esto, Cipri, se está trabajando desde la escudería Max Ospor en Fuerteventura. Una escudería que ya llevaba más de 30 años pues a disposición de rallies y de slalom en hacer algo para los cuas y para los carcross un campeonato. Ya sabemos que cuando he dado la cantidad de cuas pero en especial de carcross que hay en estas islas pues están intentando hacer un campeonato solo y exclusivamente para ellos que hay pruebas que hacen ellos para ellos pero necesitan eso, un poquito más de cantidad y lógicamente lo que ya comentaban a través de un comunicado, más economía porque es algo que tienen que sacar pues a través de patrocinadores y no tanto ya de ayuda de ayuntamiento. Claro que sí. Felicidades a cada uno de los participantes de la isla de Fuerteventura con esas imágenes. 6, 4, 7, 130, 110. ¿Quién quiere ir a cenar gratis en el restaurante Casa Edu en Tamaimo? Pues justamente me lo comentaba Naira González que nos ve desde Co de los Vinos o Carlos Javier que está en Mirca, en La Palma Isidro Rán nos ve desde la Victoria de la Centejo y muy cerquita de aquí de los estudios donde nos encontramos nos ve Pedro Bello desde Los Cristianos. A alguno de ellos le llevaremos la batería de Esparco. Una categoría más que nos falta la de los cuas es victoria para Eluidán Rodríguez el piloto tiene arfeño segundo Marco Ponce tercero a 7 segundos José Francisco Denis cuarto Rafael Melo y quinto Rubén Alemán con los 5 cuas que se daban presentes en este eslalón de La Piconera celebrado en Fuerteventura. Repite los 3 podios que tenemos tiempo Juanma para los que acaban de incorporarse a alguna de las televisiones que están en directo con nosotros. Pues vamos con la categoría de Carlos Sado victoria para Gera y Lemes y Arida y Bonilla segundo a nivel Hernández y Jordi Díaz tercero Manuel Gutiérrez y Agustín Vega. No era válido para la Copa Skoda esta ¿no? No, no estaba la Copa Skoda pero participó alguno ¿no? Participó en alguna Skoda pero se ha notado porque la lista bajó pues se nota cuando no hay alguna Copa que baja un poquito la inscripción. ¿Quién es? Te lo busco rápidamente Cipri, tengo que buscarlo por aquí pues creo que es el número 20 de Manuel Medina y Rubén Pérez que acabó la posición número 12. Hay alguna Skoda más es que me mandaron un vasito y oye van a poner los Skoda que salieron en La Piconera. Sí, pues están prácticamente todos juntos en la posición 13 Alfredo Guerra y Jorge Cedres 14 Jesús Carlos y Aitor Cambeiro 15 Saúl Guerra y Ángel Gordillo y ya está están todos los Skodas juntos. Fenomenal así también algunos de ellos me mandaron un WhatsApp y decían oye lo veremos el próximo martes. Aquí estamos en directo como viene siendo habitual cada martes con todo el mundo del motor en nuestro archipiélago canario preparando ya la rampa de Tamaimo cinco cámaras estaremos en todo el recorrido. Magali, ¿tú vienes? Vale. Ah, pues tenemos siete porque Magali lleva marido también tenemos dos más. Otro más. Cristina, ¿qué nos dicen los WhatsApp? ¿Quién quiere la batería de Esparco que tenemos aquí o la comida o los dos neumáticos? Antes de eso hay que perdonar a Eustaquio porque tiene una razón bastante aparente. Dice, buenas noches Eustaquio Rodríguez de La Escalona hoy llegué penalizado pero por la presentación de Arona pero ya estamos aquí. Ah, estuvo la presentación entonces está a punto de llegar nuestro compañero José. Pues sí. Dice que va a ir la tarjeta y la pinchamos directamente y somos más primeros. Claro. Bueno, pues seguimos adelante hemos estado ya en la isla de Fuerteventura estuvimos también en Santa Cruz de Tenerife nos marchamos a la isla de La Palma ahí nos vamos a marchar las primeras imágenes que trajo nuestra compañera Magali la vos Marco también y el compañero Marco y Gustavo fuiste equipo mandamos se mandaron tres bocadillos de eso de ¿cómo se llama eso? que se pone cuatro o cinco bocadillos se mandaron los que nos comimos si entran por la puerta detrás para que no paguen de queso blanco con carne de esas cosas buenas y encima le echan chorizo chorizo de Tenerife ¿no te acuerdas? cuando fuimos pasaste un calor tremendo te pusiste toda morena en el helado en el club de A. Sí ¿tú no te comiste un bocadillo? Sí, es verdad es cierto estoy dormida estoy pensando todavía y dale paso a las imágenes que trae Magali me hablas de comida tú misma dale paso a las imágenes de Magali y ya venga Judith pero antes voy a leer a Judith que nos ve desde La Matanza desde Bray de San Juan Carlos Santos Juan Hernández de la Florida que dice que esa batería le quedaría perfectamente al Kia y Juan Manuel López de Pozo Izquierdo en Gran Canaria y ahora sí no estuve allí pero sí me comí ese bocadillo lo recuerdo ya lo recuerdo tengo ganas de volver otra vez pero por allí estuvo nuestra compañera Magali y nos trajo unas imágenes espectaculares así que no se las pierdan nos vemos en el próximo video Seguimos adelante en Cronómetro Cero disfrutando aquí cada semana se nota verdad y nos pagan incluso por hacer este trabajo que disfrutamos que nos encanta estar aquí cumpliendo 23 años en Antena con este programa de Kilómetro Cero y Cronómetro Cero Cristina tenemos que mandar un saludo especial en la noche de hoy también a toda la gente que nos ve pero en especial a alguien que queremos en Lanzarote que queremos mucho que lo vemos poco pero tendremos que volver enseguida y es a nuestro querido amigo el Rubio que está ahí en Lanzarote y nos están viendo todos seguramente ahí en ese teleclub como comentamos y que están disfrutando de esa cena todo lo que ofrece el amigo allí el Rubio bueno riquísimo el queso así que un saludo para todos los que nos están viendo desde allí claro que sí gracias Rubio de Lanzarote como la gente que sigue viéndonos a través de Biofera Televisión muy pronto daremos un saltito para allá mañana ya lo dije ya lo de mañana día de la banderita mañana no le piden nada usted pone lo que quiera ahí esta está vacía Marco saca ahí aunque sea 10 euros mañana día de la banderita no se olviden por favor un día importante hoy por ello y mañana por ti y nunca se sabe lo que ocurre saludamos a nuestra compañera Magali que está por aquí ya que trajo ya todos los papeles preparados de la isla de La Palma Magali buenas noches hola muy buenas noches bienvenida gracias gracias ya tenía ganas ya de volver esperamos que el muchacho que creciera un poquito para volverte a recuperar dentro del kilómetro cero pues mira ahí creció y ya está más que crecidito ya por cierto ya le di el chupete de Cruz Roja no ha puesto Marco nada pero lo pondrá pero incluso le dan un chupetito mañana a lo que pongan algo en la urna de Cruz Roja aquí en la hucha ¿qué te parece? bueno por lo menos pusiste el chupete ya por lo menos oye que tal siempre es un placer ir a la isla de La Palma y más ir al Club Adea y además pasar por el chipichipi me dijeron que Marco fue el chuletón que se mandó fue así mira 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 el pobre José no sabía cómo trabajar para sacarle carne a ese muchacho José Honorio es increíble la verdad que la atención ahí como siempre desde que entramos bueno le pegué un teléfono José ya vamos bajando al momento ya teníamos allí todo reservado la comida hecha la verdad que es un encanto de personas la verdad que el atendimiento en el chipichipi es y los largos de la piscina ¿quién se los dio? de noche y de día la piscina del Lago Azul pues nos los dimos los tres la verdad no está para menos la verdad no es que el Lago Azul el Lago Azul es otra cosa uno entra al Lago Azul y parece que está desvinculado totalmente de lo que es las islas mucha gente me lo dice a mí dice tú no habrás siempre en Lago Azul pero es que es la verdad está cinco minutos en el aeropuerto cinco minutos del muelle dos minutos de la única playa que tiene bueno ahora tiene dos que tiene los cancajos la playa de los cancajos caminando para aquellos paseos después que termina uno para allá uno es eruto y lo que salga después de comer por aquella venida genial mentira no son hay que decirlo mentira no que bueno Cristina dime alguno whatsapp que nos vamos ya voy a buscar uno que tenía por aquí antes de leerlo porque pone por aquí a ver si está por aquí Abraham de Santa Cruz dice estuve en el esladón de La Palma gran trabajo de los cámaras Marco y Magali y los bocadillos de carne de la cantina espectaculares esos que yo tenía olvidados señores pasamos un tupido velo se dice un tupido velo y vamos a hablar ya de la competición y que a nosotros nos pagan para hablar de coche Juanba tenemos todos los datos ahí también con Magali exactamente fueron 24 inscritos 20 en el apartado de carrosado y 4 carcrollos coincide Magali o faltaba alguno que no estaba inscrito coincide coincide perfectamente pues nos marchemos al Club ADEA nos marchemos marchemos que mal voy a seguir con el libro aquel que teníamos antes casi escribimos un libro en la primera etapa de Club de Tocero cuando diamos poco a poco nos marchamos al Club ADEA a la isla de La Palma a buenas imágenes chau 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 Gracias por ver el video 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 Sí, 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 de hecho ellos son uno de los habituales en el circuito Junto con Iván García y Estet Bueno y las chicas Jessica y Vero Que son habituales en ese circuito Yo creo que nos faltan aún en Lalo Qué bueno Cuando falten algo pasó Son como nosotros que nunca fallamos desde hace 23 años Pues tenemos fecha el 17 de noviembre 17 de noviembre será el último Lalo de la fiesta en la isla de La Palma 17 de noviembre Madre mía, noviembre Entre octubre y noviembre tenemos pruebas para rato aquí en el archipiólogo canario Vamos a ver si ahora que vienen elecciones Ahí intentan cuadrar un poquito más las fechas con los pilotos Porque lo que hablábamos con Mariola el otro día privadamente me decía Es que claro, queremos salir en dos pruebas y no podemos Coincide con el rally de Isla de Tenerife Es que claro, tienes que ir a una o a otra de cara al espectador Y el problema es que le toque a un piloto que quiera correr las dos pruebas Es que aunque sea de otra modalidad puede pasar Vamos con más Bueno, seguimos con más clasificados Vamos al número 7 Luis Domingo Oliva y Leandro Manuel Ya lo decíamos El octavo era a Dayse Ben Suiz y a Inoa Quintero Que quedaban el décimo sexto de la clasificación general Moisés Rodríguez y Moisés García Salían el 9 y quedaba el décimo cuarto en la clasificación general Y Carrerón para Jose Cabrera, Dorta e Isaac Domingo Con el upper corsa que quedaban sexto dentro de la clasificación general Mientras tanto ya lo nombrábamos a Comar Rodríguez y Omar Gil Quedaban el quinto dentro de la clasificación Tesenen Rodríguez y Jesús Galán Que Jesús Galán volvió de nuevo a la tierra Y quedaban el décimo quinto en la clasificación general Aquilino Cruz también es uno de los habituales dentro del circuito de ADEA O si alguien ve los dos números en los coches que sepan que en la isla de La Palma Y también aquí el mismo coche puede participar con diferentes pilotos Exactamente, de hecho participaba la primera pasada Jacomar Y en la segunda su hermana a Aritarime Bueno ya vemos imágenes que si no me equivoco este es a Comar Que llevan los colores de apartamento La Barranquera Exactamente Que bien nos hemos quedado ahí y disfrutado grandes fiestas en la piscina Otros apartamentos increíbles también y recomendables totalmente Ahí vemos el espectáculo de Tesenen Rodríguez y de Iván García Con Esther Iván Con Esther, sí Y la verdad que los pobres no tuvieron suerte tampoco en este slalom Porque siempre la rotura esa dichosa de los palieres que tienen Pero bueno, ellos en esas dos mangas que estuvieron pues disfrutaron al máximo Y aquí vemos también a Tesenen Rodríguez y Jesús Galán También disfrutando y probando el coche de cara al rally de tierra Iván y Esther son esos matrimonios que disfrutan en la tierra, en este deporte Lo comparten juntos y felicidades para ellos Son muchos matrimonios en los que hacen el deporte juntos Qué bonito ese deporte del motor Pues sí, pues seguimos nombrando a Daniel González y José San Juan Con el Mazda 323 que salían en una sola pasada El momento en el que vemos es Aquilino ahí Aquilino Cruz, hombre, el señor Aquilino que esta vez iba con Kevin Fumero de Copiloto Y disfrutando al máximo de ese circuito de ADEA Bueno, ya vemos por fuera también a las chicas Jessica Casanova Y bueno, García, no, la verdad que tuvieron un susto Sí, tuvieron un tumbo, como dicen en la mano No, no, un tumbo no, pero ahí lo vemos Al parecer la caja de cambio se les rompió y iban botando la valvulina Y la valvulina pues iba cayendo en la parte de atrás del colector y pegó fuego Bueno, bueno, un beso grande para esa familia que queremos muchísimo Tanto el piloto como el copiloto son muy buena gente, buena familia dedicada al mundo del motor siempre Ahí vemos la participación, la única pasada que hizo el Mazda 323 de Daniel González y José San Juan Que tenían también una avería mecánica en el Mazda La verdad que, bueno, ahí los vemos, ahí los vemos me parece Mazda también que las pocas veces que lo he visto, bueno, lo he visto bastantes veces correr Era uno de los que tenía los hermanos tecos ahí Sí, exactamente Un coche que ha ganado carreras, ¿eh? Sí, sí, sí En las manos de Claudio en la isla de La Palma Pero últimamente no sé qué le pasa al coche y la verdad que siempre los dejan hasta caída a los chicos Ahí tenemos también al Subaru Impreza de Francisco Javier Pérez Bretancur y Saúl Lleray Hernández con el Subaru Impreza El hombre de la música, profesionalmente se dedica a la música Exactamente, y en el interior con Juan Pedro García y Cristian González Ah, por el interior, Juan Pedro Juan Pedro en el interior y Javier en el exterior También bonita carrera entre estos dos participantes Sí, 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 era digno de admirar la verdad la participación de ellos dos Además que Juan Pedro salía en este circuito probando el motor Me parece que al final alguna avería mecánica tuvo, no sé exactamente qué fue Pero bueno, mientras estuvo disfrutó y lo pasó genial Como nosotros lo estamos disfrutando, igual que ustedes que nos están viendo en cualquier punto del archipiélago canario Este slalom fue el pasado sábado en la isla de La Palma Desde aquí a la Federación de la Isla de La Palma y sobre todo a Chicho y a todo el Club ADEA Gracias Chicho, gracias Club ADEA por mantener un circuito como este Gracias al Cabildo y al municipio de, iba a decir de los llanos de Arianes, ¿no? De la Villa de Maso Y ahí tenemos el espectáculo puro y duro Pedro David Martín y Luis Alberto Esteve con ese Citroën AX Turbo Y por fuera tenemos Antonio Félix Pérez y José y Merio Guerra también Bonito el espectáculo cuando emparejan a estos dos coches También se le ponen a uno los pelos de punta, la verdad, mirándolos porque Los ves una carrera, otra, el circuito Pero es que van aprovechando cada día un poquito más, un poquito más Y bueno, espectacular, porque además van de lado pero para adelante Es decir, a sacar el tiempo, ¿no? Sí, 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 es increíble Además que el circuito esta vez lo hicieron diferente Exacto, esta vez lo hicieron en sentido diferente al último que yo corrí Y me parece que este sentido es un sentido más espectacular que el otro, la verdad Es más técnico, es más, tienes que estar más pendiente de lo que estás haciendo Y de hecho, bueno, como tú lo dices, ellos aprovechan al máximo ese circuito Bueno, como decimos vulgarmente, ellos corren en tierra conejos y se lo conocen más que nadie Y bueno, ya vemos aquí también el espectáculo en los pequeños Digamos, en los pequeños, pero los grandes en los carcross Vemos aquí, si no me equivoco Es el de José Aida Si no me equivoco, bueno, yo te los nombro los tres participantes Sí, los carcross un poquito más difíciles Exacto, sí, porque en esos números tan chiquititos que les ponen Es más complicado Ese es Joel Triana, que es el vencedor del Eslano, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla Joel Triana, que quedaba el primero, como tú lo dices Los participantes fueron cuatro, solamente terminaron tres De hecho, fueron Airán Martín Ramírez, que quedó el tercero Y José Manuel González, que quedó segundo Hilario Rama fue... Nombre de Vilaflor, no José Manuel el Gomero No, 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 José Manuel González de aquí, de aquí Y es una habitual también De hecho, también es tan bonito el buen rollo que hay entre ellos Que en el Chipichipi no los conseguimos Y estaban comiendo los dos juntos Tanto Joel como José Manuel Y súper bien, la verdad Qué bueno, pues repíteme ahora ya que nos han nombrado a todos La clasificación de los primeros de carcross y de turismo Pues en carcross, como lo nombrábamos El vencedor fue Joel Triana Seguido de José Manuel González Y tercero, Airán Martín En cuanto al apartado de carrozado El vencedor fue Pedro David Martín Y José Alberto Esteves Segundo, Antonio Félix Pérez Y José y Merio Guerra Tercero, Francisco Pérez Y Saúl Geray Cuarto, Juan Pedro García Y Cristian González Quinto, Jacoma Rodríguez Y Omar Gil Sexto, Ayose Cabrera Y Isaac Domínguez Séptimo, Félix Rodríguez Y Joana Hernández Octavo, Jona y Ramos Juan Alberto Tabárez Noveno, Adán Rodríguez Cristian González Y décimo, Diego Bello Y Yosem Cruz Muy bien, pues vemos la entrega de trofeo Aunque nos faltó un planito ahí final Con los vencedores Que ahora nos lo cuenta Magali Vamos a ver esa entrega de trofeo En el Club Adea En la Isla de La Palma Un eslalo Para el Campeonato Insular El penúltimo Y como no sabemos Que va a ocurrir en Terelife También para el Provincial El penúltimo El último No sabemos Que bonitos los trofeos Felicidades Club Adea Seguimos adelante Con Magali ya repasando Por si queda algún dato Darles las gracias de aquí A los apartamentos Lago Azul El mejor lugar de la Isla de La Palma En Los Cancajos Si quieres ir a la Isla de La Palma Está a 10 minutos Del circuito del Club Adea A 5 minutos del aeropuerto Y a 5 minutos De Santa Cruz de La Palma Y como no Desde aquí un beso grande Para Edgar Y toda su familia De Autos Isla Verde Edgar queremos verte En la competición ya Ese duro tramo Que estás pasando Queremos que lo pases pronto Y verte en la competición Y como no Al Chipichipi Cada vez que va El equipo del cronómetro cero A la Isla de La Palma Pasa por el Chipichipi Y si no nadie Le va a creer que estuvo En la Isla de La Palma Magali ¿Algún detalle más Del eslaron? Decíamos 17 de noviembre Coincide con El rally Isla de Tenerife ¿Qué vas a hacer? Si hay un tramo en tu casa Y uno en Candelaria Está complicado Eso no se podía decir Bueno Bueno ¿A dónde vas? No sabes Está dividido Está complicado Está complicado La verdad Igual que el 10 de noviembre También Si Si todo sigue adelante Como estamos yendo El eslaron de nosotros Va a ser el día 10 ¿Cuál? Y sin embargo Hay El eslaron que vamos a hacer Del día 10 El de Que la gente dice Que están suspendidos El que queda narico El de No Sí, Pri Habían dos eslaron En las andorillas Uno se suspendió Y queda otro El 10 de noviembre Ah, hay posibilidad De que se haga Pero en las andorillas Te puedo asegurar que no Ah, no ¿Están buscando sitio? Estamos buscando sitio ¿Otro ayuntamiento? Ya tenemos Algo mirado Y Te puedo asegurar Que sí Que el eslaron del día 10 va Y Coincide con el rally Que estabas diciendo El de la oliva Me parece Creo que coincido con la oliva Sí, la oliva Sé que el día 3 coincide Más palomas con la guancha El día 10 la oliva Sí, sí, en Fuerteventura Y el día 10 la oliva Entonces es un noviembre complicado Magali Dile al marco que dejes aquí Aunque sea 20 euros Para Cruz Roja Y un chupetito para ti Ah, muchas gracias Y la batería No, no, la batería no La batería la sorteamos La próxima semana Y tú no puedes entrar en el sorteo Nos vamos a ir a donde Nos vamos a ir A tu año enseguida Más cositas Vale, pues antes de irnos a Tamaimo Yo tengo por aquí Pendiente Juan Domingo De Granadilla Que dice Muchas felicidades por el programa Nos vemos en Tamaimo Y en Arona Federico Véllanos desde La Perdoma Benito García De Codelalto Desde La Rotava Nos ven Samuel Samuel Fernández Cristina Correa Sofía Fernández Y Jimena Fernández Todos de La Rotava Hay gente preguntando Que qué estamos regalando Estamos regalando No, la lucha de Cruz Roja No, esto queremos llenarla Estamos regalando La batería de Esparco Que la distribuye para Canarias La casa de la batería Canaribá Lleva con nosotros 20 años en la tele De los 23 Gracias Ramón Él es un puntal Estamos regalando Dos neumáticos Para su coche En Fumerauto Y se vale por dos neumáticos 13 a 16 De 13 a 16 Quiero decir las medidas Y estamos regalando Una cena para dos personas En el restaurante Casa Edu En Tamaimo No, aquello no es Tamaimo ¿No? Aquello en la salida ¿Qué es? Aquello... Los gigantes Creo que va para los gigantes ¿No? O al pueblo no son más arriba No, no Todo el mundo lo conoce Ahí Casa Edu Una cena para dos personas En Casa Edu En frente de la policía Justamente ¿Dónde vamos a ir El fin de semana Cristina? Díselo tú ¿Dónde nos vamos a ir? Pues a Tamaimo Si Dios quiere Yo me voy para Tamaimo Mándale Edu Para Tamaimo ya La escudería Barlia Motor Sport Y el Ayuntamiento de Santiago del Teide Te invitan a disfrutar De la cuadragésimo cuarta edición De la subida Tamaimo 2018 Los días 5 y 6 de octubre Prueba puntuable Para el Campeonato de Canarias de Montaña Y Campeonato Provincial e Interinsular De Tenerife Ayuda a la organización Respeta la señalización Ubícate en un lugar seguro Respeta el medio ambiente Y sobre todo Disfruta de la cuadragésimo cuarta edición De la subida Tamaimo 2018 No te la puedes perder Yo hasta que ellos nos lo digan Yo no quiero decir nada Si se suspenden Se suspenden Pero que lo digan ellos No lo vamos a decir nosotros Vamos a esperar No falta nada Está todo hecho ya Solo falta el dinero Si hay dinero se hace Ya están los tramos Los equipos Solo falta el dinero Y hasta ahí puedo leer Vamos a ver lo que tenemos De la semana De mi cartel Si te parece Vamos para allá Le toca a Juanma Que está más cerca Los ponemos ahí Ahí lo tenemos Ese qué Ah no ese no era Ahí vamos Si el fin de semana Seguimos hablando De ese reconocimiento Que tiene la La familia ahí Si el homenaje aquí Fernando Díaz Armando Díaz Están organizando Esa exposición de coches Americanos El 13 de octubre En la plaza de San Pedro Con varias actividades Que van a hacer Pero en especial Es un homenaje Que van a hacer Lo dicho De 5 a 10 de la tarde Creo que es algo así Algo así Creo que es de 5 a 10 de la tarde Estamos ya trabajando En el rally Ya tenemos el billete Ya José Trujillo Tiene el billete Para estar en la isla De La Palma ¿Dónde Juanma? En el primer rally sprint En Cantor Rural En Punta Gorda Aledero para el campeonato Provincial e Insular Creo que ahí se va a decidir El campeonato De La Palma Lógicamente Respecto a rally se refiere Coincide que es el día 13 ¿No decíamos? 13 de octubre 13 de octubre Atención el domingo Cuando usted vuelva de Tamaimo Tiene una cita importante Se cumplen 3 años Tercer aniversario De la feria retro En Abade En la estación de Seguio Puede quedarse allí Desayunar Almorzar Echarse una paella Compartir ahí 36 ferias Ya han hecho en Abade Ya saben todos los primeros Domingos de mes Sea 1 de enero Sea lo que sea Primer domingo de mes Tienen una cita ahí Con estos vehículos En este caso Creo que va a ser Multimarca RAC Y como siempre Multimarca Claro, felicidades Mañana se presenta Estará nuestro compañero José Trujillo Se presenta La clásica Villa de Chasna Vilaflor de Chasna En el municipio de Vilaflor Que además la coinciden también Con esta histórica Pon el otro cartel Edu Eso La histórica Con la clásica En Vilaflor Se va a celebrar también El día 13 Magali buscamos cámara Porque José se va para La Palma Y yo voy para Moya En Gran Canaria El día 13 Que coincide todo Ahora en octubre Se presenta mañana A las 8 ¿Vos? A las 8 Vilaflor Mañana a las 8 En Vilaflor Se presentan esas dos pruebas Esa es la presentación Exactamente Ahí está la invitación Para la clásica La clásica Vilaflor De Chasna Y para el histórico Tenerife Recuerden La clásica La segunda edición Y el histórico La tercera edición El viernes se cierra la inscripción Estén atentos Que hay precios económicos Seguimos Y esto es mañana La ulla de Cruz Roja Mañana Día de la banderita Cruz Roja A colaborar todos Que Cruz Roja somos todos Y bueno Pues poner lo que podamos Nadie le obliga A nada Y esto ya Será una realidad Para el 2019 Atención Copa N3 2019 No a copa de promoción Para el campeonato de España De rally de tierra No asfalto Solo tierra Atentos a los coches Algunos los tenemos aquí en Canarias Caso de la copa Escoda Fabián N3 El Hyundai Y30 N3 El que ha salido muchas veces De coche cero En el campeonato de España De rally de sobre asfalto El Suzuki Suite N3 Creo que es el que se está probando Nuevo ahora No sé si es el que se está probando Nuevo O es el que está en la copa Del campeonato de España De rally Un detalle por parte de la federación Que lo saque ya eso Exactamente El volaje en polo N3 Dacia Sandero Lo hemos visto varias veces Y el micro que también Lo tenemos aquí en Canarias Muy bien Bueno pues Ah y por cierto Esa foto llegó hace un momentito Eso es la presentación De Arona Tuve nuestro compañero José Trujillo Y ahí está La rampa es una realidad La rampa de Arona Las Calonas Será para el día 20 Ya tenemos la imagen aquí ¿Se pueden poner hoy José? Están ahí trabajando en ello Muy bien Lo que sí tenemos Es la revista Allá en las manos Por cierto Tremenda revista Pepe Rodríguez Felicidades Pepe Yo no sé cuántos discritos tenemos Y cómo sale la carrera Pero tenemos una revista Del mundial Ya Hay pruebas del mundial Que no tiene una revista como esta Felicidades Pepe Ahí estaremos El día 20 de octubre En la rampa de Arona Las Calonas Enseguida nos vamos Al puerto de la Cruz Pero Cristina Tiene más whatsapp Bueno llega un mensaje No dice quién es Dice buenas noches Desde el puerto de la Cruz Felicidades por el programa Mañana a todos Apoyar a la Cruz Roja Y decir a los aficionados Que procuren divertirse Sin molestar Para que todo salga bien Y no hayan parones En la subida A tamaimo Gracias y buenas noches Nos lo inventamos nosotros Kilómetro cero Hace ya por lo menos Cienes y cienes de tiempo Que sea usted Un comisario de ruta Y que no sea el comisario El que le tenga que llamar la atención Sea usted también Un comisario de ruta Nos marchamos al puerto de la Cruz Trabajo de nuestro compañero José Trujillo De los primeros trabajitos Y en serio Vemos ese reportaje Esa presentación De un buen amigo En el puerto de la Cruz Trabajo de la Cruz Cienes y cienes de la Cruz Yo no sé que es Trabajo de la Cruz Hola, me llamo José Antonio Rodríguez, estamos aquí en la tasca Lajadeza, la tasca de mi amigo Joel, que es uno de mis principales patrocinadores, al cual agradezco muchísimo y a otros muchos que voy a nombrar, que gracias a estos patrocinadores uno puede hacer este deporte tan caro que existe, que es el automovilismo. Esperamos hacer las tres pruebas de montaña que quedan por celebrarse, estaremos en Tamaimo, estaremos en la subida Arona-Lascalona y estaremos en la subida a La Huancha, si Dios quiere. Me gustaría, si me permiten, darle las gracias a los patrocinadores, como dije antes, porque sin ellos esto es inviable. Voy a agradecer, primero que nada, a la tasca Lajadeza, al Café Clásic, a Birra Sin Servicio, a Mafran Escape, RK2 Rueda Sport, Restaurante Casa Edu, Saditur, La Ventita de Isa y RB, Alumbramientos de Agua. A todos ellos, de verdad, un abrazo y les doy las gracias, como vuelvo a decir, porque sin ellos esto es inviable, esto es un deporte que es bastante complicado, pero es un deporte que me apasiona, tanto que hoy hago 25 años corriendo y cuatro de asistencia, pues ya es media vida metido en este mundo, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos, intentamos acabar las pruebas y cumplir con todo el que me eche un cable. Dale muchas gracias a ustedes también, porque hay que agradecer que ustedes siempre están con nosotros y nos hacen falta. Entonces, sin más decirle, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que han venido hoy, a mi familia, que me han aguantado estos 26 y 20 y pico años que llevo en esto, que son los verdaderos sufridores, ¿no? Esto es un Toyota Corolla, es un coche pequeñito, tiene 110 caballos, pesa mil y pico kilos, quiere decir que no es un coche tan rápido, pero es un coche muy bueno, le tengo mucho cariño, era un coche de Francisco, de mi amigo Francisco, lo traje de Aruca, lo hemos puesto un poquito bonito, pero ya te digo, no es un coche tan rápido, pero me ha dado muchas satisfacciones porque es un coche que no da problemas ninguno. Y entonces, yo tuve en Toyota anterior, también corrí con Peugeot, tuve hasta un Panda y el Starley último que tuve. Y este coche han sido coches que la verdad son muy agradecidos, no son coches, como digo, veloces, pero son coches muy buenos y le tengo mucho cariño a este coche. Seguimos adelante en Cronómetro Cero, gracias José Antonio por habernos invitado a esa presentación en el puerto de La Cruz, en la Tascala de Esa y iremos por ahí a probar esa Tascala de Esa ahí en el puerto de La Cruz. Seguimos aquí, adelante, paso una hoja y dice, veremos el Rally de Teror. A partir de ahora, el Rally de Teror son imágenes. Magali, gracias por haber venido. Nos echamos una risa, ¿eh? Y que nada, que nos veremos a ver qué es lo próximo. Ah, que te veo en Tamaymo. Sí, efectivamente, ahí estaremos. Muy bien, gracias Magali. Nada, gracias a ti. Chris, dos whatsappes, nos vamos ya a Teror. Siempre es un placer ir a donde está la patrona de la Virgen del Pino en Gran Canaria. En Gran Canaria, claro que sí. Hilario Santos nos está viendo desde Maspaloma, precisamente en Gran Canaria. Albino nos viene desde El Draguillo. Keila Ramos desde Maspaloma. Y Frederico Martín nos ve desde la Villa de Arico y dice, suerte para todos los pilotos de la subida a Tamaymo. Claro que sí, nos marchamos a Gran Canaria. Una prueba preciosa. Así comenzamos con el Rally de Teror, la penúltima, antepenúltima prueba del Campeonato Provincial de Rally de Las Palmas. ¡Gracias! 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 un problema, es cierto es que los primeros participantes no tuvimos ese problema porque no salíamos y no teníamos esos percances de encontrarnos unos con otros y bueno, pero sí es cierto que hay imágenes y demás y cosas que no deben ser, que a medida que se iban saliendo los vehículos pues había un problema Estamos ya viendo al campeón provincial del 2017 ahora mismo en antena Sí, pues estábamos viendo a Mingo Ramos y José Batista, tuvieron muchos problemas, remontaron hasta la posición 27, el número 1 y el número 2, el que tenemos conexión en directo Julián Falcón y Daniel Rosario vencedores por 25 segundos, 7 décimas sobre el segundo clasificado ya campeones de Las Palmas, por cierto, el número 3 Benjamín Abilla y Samuel Martín, buena carrera segundos clasificados en su primera prueba con el R5, tal vez el Citroën y el Peugeot no eran tan flojos como comentaban al principio Y Samuel, el copiloto que es de la isla de Trenife, haciendo región también Bueno, mandaba José Mari Ponce, sorprendía un poco a todo el mundo, aunque todos sabemos el potencial que está teniendo el 600 de José Mari ¿No? Sí, sí, la verdad es que bueno, sabíamos que el rally iba, o sea, él iba lo iba a tener más de su parte porque era un rally que era prácticamente casi todo en bajada y bueno, eso a su monturo y a su pilotaje y su sabiduría pues le iba a favorecer bastante y bueno no decepcionó, ¿no? al final pues se veía claro que bueno, se iba distanciando y que era imposible de estar en sus tiempos y bueno solamente esperaba, él nos esperaba estar en el segundo peldaño y y bueno, surgió lo que surgió y bueno, las carreras son así y hay que terminarla y hubo suerte, ¿no? Pero a veces le toca a otro, esta vez le tocó a él y ahí la duya estar ahí la constancia como comentábamos al principio Juan, vamos con información Carrerón de Julio Martín y Agustín Medo quedaban cuartos clasificados con el vehículo número 8 pero hemos visto a Ángel Marrero con el 7 y Víctor Marrero quedaban quinto Ayose Benítez y Miguel Benítez quedaban sexto Vicente Morales y Manuel Herrera quedaban terceros por un segundo sobre el cuarto clasificado nos ponemos al día con el número 9 David Sánchez y Juan Monzón que quedaban duodécimos de la clasificación general Tiempo para muchísimos WhatsApp, Cristina, vamos con ello Pues entre los que puedan leer pues Sabina Rodríguez de Esma Paloma Salvador de Verdad desde Arafo también Antonio Carballo desde Los Ralejos desde Huimar Jesús González lleva a Valladares Iván García desde el Valle de San Lorenzo y decía darle mucho ánimo a Jéssica Casanova que no se rinda, que ya nos llegarán tiempos mejores también tengo a José Benito desde La Guancha Gema Luis, Darío Abreu y David Abreu desde La Cuesta y en tamaño Nicol y Gabriel García Raúl, que es a Daniel Sosa estuvieron tres tramos terceros e incluso segundos rodaban muy bien el Skoda Kid Car pero finalmente no tuvieron suerte y ven en el camino de la abandono Miguel Ángel Quintino y Carlos García 14 de la General y terceros de Gran Canaria Historia y Rally en este caso el 14 Nigel Hepburn y Alan Wilson que acababan en la posición 69-21 el número 15 Cari Key y Antonio Boto Antonio Boto una destitución del automovilismo fue completo de Carlos Sainz en su momento y se dio una cita aquí en Gran Canaria acababan en la posición 55 del Rally de Terror y en el 15 del Gran Canaria Historia Rally uno más Warner Lewis junto a su piloto Anthony quedarían en la posición 50 en el Rally y 11 en el Rally Historia y nosotros hablando con Julián Falcón Julián, ¿qué te ha dicho? Recambio Valladares esa familia que tanto te arropa y te apoya ¿qué te ha dicho? Pues la verdad es que, bueno súper contentos con el resultado ya que, bueno no solamente es este o sea, el resultado de este Rally sino hemos llevado un año bastante positivo y bueno hemos ganado también los tres últimos Rally y bueno y aunque es mejor que llevar los colores de ellos y que, bueno y encima si está en los altos del podio pues mejor que mejor, ¿no? Claro que sí Cristina, ¿qué nos dicen? Pues nos ven por aquí Rayco Hernández de La Matanza Geray Rodríguez desde La Escalona José Antonio de Lanzarote desde La Taz Caprebo allí en Rairo también nos están viendo y Gustavo Martín desde La Guantza Vamos con información 17, Leslie Parro, Guibar y Clar que se dieron cita también en este Rally acabando en la posición 65 del Teror y 20 en el Gran Canal Historic Rally Anastasio Suárez Estato Suárez y Carlos Ramírez décimo del Rally Vía de Teror y segundo del Gran Canal Historic Rally el número 19 Miguel Martín y Carla Martín no consiguen terminar si el 20 de Santiago García y Orlando Santaná con el López Lascona SR en el 17 en el Teror y cuarto en el Historic Rally Vamos a ver ahora el 24 a Pablo Medina y Daniel Hernández que fueron los vencedores del Gran Canal Historic Rally y octavos de la clasificación general en el Rally de Teror y hemos visto al 23 y que es el de, en este caso José Rodríguez y Gabriel Espino con el Opel Corsa OPC N3 Julián, éxito el haber unido los dos Rallys para el Rally de Teror bueno para los aficionados y para todos bueno la verdad que fue un cúmulo de cosas como bien dijiste tú al principio que bueno hubo un récord ahí con las inscripciones en el Rally de Día de Teror con la cantidad de participantes que hubieron y bueno fue la verdad que fue una cosa pues bastante lograda con coger el Gran Canal Historic Rally junto con con las copas que tenía ahí de Tenerife de Nicolás Mesa y las copas Monomar y demás pues mira 118 creo y coche que creo que salieron y la verdad que fue un éxito es lo que sí copas sobran en la provincia de Las Palmas que enseguida vamos a hacer un repaso con ella está Julián Falcón con nosotros el piloto de Recambio Valladares y Lubricante Wolf que son los colores que lleva Cristina tiempo para los guasados disfrutando de cada uno de los participantes pues aprovechamos para saludar a Cristina Correa desde la Rotava que junto a Sofía y Jimena le mandan mucha suerte a Samuel Fernández en Tamaimu también tenemos a Oscar Melián desde Los Rodeos y dice esa batería la está deseando mi coche tenerla puesta nos vemos en Tamaimu sin falta Jonay Rodríguez desde San Juan de la Rambla desde Guargacho Carla Correa Juan García desde La Cruz Santa desde el tanque María del Carmen García y tengo por aquí también a Carlos Hernández desde la Rotava y desde el puerto de la Cruz a Eduardo Hernández pues seguimos ahí ya que estamos viendo los coches que bueno Carlos David no dio opción para nadie vamos con esa clasificación precisamente de la Adán que tenemos ahora mismo en pantalla Carlos García y Jordi Díaz se llevaban la victoria segundo Marcos Martín y Armando Rivero a 23 segundos una décima tercero Juan Pereira y Emilio Pérez pues a 1,4 el segundo cajón del podio a 32 segundos nueve décimas se quedaba el cuarto clasificado a su María Leves perdón Isabel Pérez y quinto pues los hombres de Tenerife Raico Hernández y Tecorice Hernández que se quedaron a 8,1 del cuarto puesto y nosotros hablando con Julián Falcón aparte de tener dos rallies todavía ganar ese campeonato y tu compromiso con la isla de Tenerife viene al rally isla de Tenerife 17 de noviembre ¿no? si, si, si por supuesto claro saldremos antes en el rally más paloma que es aquí el de casa que es el penúltimo rally que se hace aquí del campeonato de Las Palmas y por supuesto que estaremos en el isla de Tenerife como estos años que, bueno todos los años que nos hemos metido en rally pues hemos estado ahí siempre presentes pero bueno vamos con más clasificación el apartado de BP promoción que tanto cuidan en la provincia de Las Palmas también estamos aquí con BP y como no con ese apartado de promoción pues Guayacén Ortega en el Quintana ha sido la victoria con el Toyota Toyota Yaris a nueve segundos tres décimas el segundo clasificado Pablo Medina y Daniel Hernández con el Honda Civic 1600 tercero Alejandro Martini Kevin Peñate con el Toyota Yaris cuarto Domingo Hernández Inés Elbunei Don Miguelra y quinto José Falcón y Adai Ortiz con el Toyota Yaris quien quiere la batería quien quiere ir a cenar gratis en casa Edu o quien quiere los dos neumáticos de Fumerauto Cristina pues a Gorán García que nos ve desde La Cruzanta Gregorio Pérez desde La Zamora en Los Realejos Pilarna desde Tacoronte Juan Antonio desde La Cruzanta o Adai Rodríguez de La Palma que nos dice un saludo y nos vemos en el rally sprint de Punta Gorda ¿Por qué el cambio ese de copiloto? Julián perdona el copiloto cambiaste de copiloto Sí, bueno Israel este año como el año anterior está con Pablo Suárez corriendo el campeonato este de Peugeot que tiene ahí en la península y bueno se le hacía algo casi imposible tenés que hacer pruebas aquí y allá incluso coincidió algunas pruebas con Pablo y bueno decidió mejor podernos salir este año con nosotros y bueno hemos cambiado con Dani que también es un copiloto con bastante experiencia y un saludo positivo Claro que sí todos los datos queremos darlos aquí la Toyota SMA 2RM ¿Cómo quedó esa clasificación? Guayacén Ortega Daniel Quintana siguieron la victoria los mismos que lo hicieron en la BP de promoción segundo clasificado Alejandro Martín y Kevin Peñate tercero Gregorio González y Alexander Melian cuarto Josué Falcón Adai Ortiz quinto Fran León y Guayarmina Suárez así está un total de 7 clasificados en la Copa Toyota SMA 2 Rodas Motrices Yo se lo pregunto ahora me están pasando un papelito que están preguntando por los WhatsApp qué coche viene para la próxima temporada todavía no vamos a preparar un poquito más Julián León nos contesta luego pero si nos están diciendo la clasificación de la Copa Pirelli la Pirelli eso nos lo dice Naira la Pirelli luego la damos luego la damos la Pirelli también claro que sí hay 16 vamos con WhatsApp Tomás Hernández desde la Rotava dice buenas noches daré las felicidades a Adrián y Saúl por su participación en el trial del Socorro en Tegueste Meme Hernández desde Los Realejos Brian Santos desde Playa San Juan y desde Los Realejos también Javi Pérez y Pablo Pérez 100 y 100 de WhatsApp en la noche de hoy tremendo vamos con la clasificación del volante BP ¿cómo quedaron las cosas? estamos tornando viendo imágenes también de los participantes por eso estamos saltando un poco las clasificaciones pero vamos a nombrar todas en el volante BP victoria para el cuarto clasificado también en el rally Julio Martini y Agustín Vega que siguen en racha perdón con su borche segundo clasificado Guayacén Ortega Daniel Quintana en un rally extraordinario para el piloto Gran Canario tercer clasificado Pablo Medina y Daniel Hernández cuarto Alejandro Martín y Kevin Peñate y quinto clasificado jugador de Falcón y Ada York Julián el rally perfecto todo parque de trabajo salida, llegada salvo lo que estamos comentando la noche un poquito un pequeño fallo en la seguridad con sacar los coches tan pegados que hubo adelantamiento y pudimos haber tenido algún percarce muy fuerte el resto del rally para repetir y copiar ¿verdad? Sí la verdad es que bueno el rally se fue desenvolviendo con bueno ningún tipo de problema solamente hubo un poco de retraso en el penúltimo tramo pero bueno por motivos de seguridad y me parece bien y bueno lo único la espinita esa del viernes de la noche que bueno de errores se aprende y espero que para un futuro pues se solventen las cosas y que siempre que el que el punto de seguridad siempre sea lo primero ¿no? Claro que sí es lo conveniente estamos viendo los coches de arriba vamos a ir a esa clasificación general del rally de terror después de una bonita lucha la noche del viernes y el sábado el pasado sábado Gran Canaria prueba valedera para el campeonato provincial de las palmas que ha ganado ya el equipo de recambios Valladolid Julián Falcón con el que hablamos y Daniel Rosario se llevaba la victoria con su porche segundo clasificado en su estreno con el Citroën DC3R5 Benjamín Abella y el copiloto del norte de la isla de Tarife Samuel Martín tercer clasificado Vicente Bola Niño y Manoli Herrera con el mixuicevo 10 y cuarto a un segundo Julio Martínez y Agustín Vega quinto clasificado también en una muy buena carrera el hombre de Autoscuela Trébol Ángel Marrero y Víctor Marrero Enseguida hemos la general de Gran Canaria History Rally pero Cristina tiene cienes y cienes de guasano sé que pasa esta noche gracias está todo el mundo enganchado en Canaria a cronómetro cero Gaspar Fuente nos ve desde Tincer Ana María Fragoso también nos ve desde allí en Tincer Ángel González de La Guancha dice gracias chicos por un martes más dándonos toda la información e imágenes del mundo del motor que es lo que nos gusta un saludo chicos y haremos un día por ahí con un bizcochón para Cipriano y acompañante que sea sin azúcar felicidades y gracias por un programa más que sea sin azúcar oye coches bonitos los que vinieron invitados ojalá cada año puedan venir algunos más ¿no Julián? sí bueno este año fueron cuatro esperemos que estos sirvan de pantalla o de padrino pues de cara a futuro Rally Gran Canaria History Rally y a ver si se va sumando eso de año en año y que podamos ver aquí un rally histórico bonito también ver coches de esos antiguos aquí corriendo coches de 30 años y que esté impecable y que funcione y que termine pues la verdad que eso es muy bonito de ver ahora le preguntamos de los coches no ahora le preguntamos espera Cristina vamos con la general de Gran Canaria History Rally ¿cómo quedó la clasificación al final Juanma? victoria para Pablo Medina de Aline Hernández también en un rally extraordinario para ellos segundo Tato Suárez y Carlos Ramírez con el Forescore MK2 tercer clasificado Miguel Ángel Quintino y Carlos García que llegaron arrastrándose al igual que Tato Suárez al parque de llegada al parque cerrado cuarto Santi García y Orlando Santana y Quinto Benedicto Domínguez y Jacinto Mere pues vamos con la copa Nissan Micra que Flavio Alonso es el coordinador de la mano de Nissan Canaria un coche igual que el nuestro con el que nos movemos igualito igualito pero el mío camina más que eso porque es mi 500 diesel lo puede comprar usted así también vamos con esa clasificación Juanma Heriberto Godoy y Víctor García primeros clasificados además son campeones ya virtuales de la Nissan Micra segundo clasificado G.C. Ramos y María Hernández tercero Cristian Batista Yudica Bello cuarto Alejandro Falcón y Ezequiel Valdivia de los seis que estaban inscritos finalmente tomaron la partida cinco participantes Felicia es para cada ello enseguida preparamos otra clasificación con parches y ruedas tú sabes cuál Cristina Maguasa Juan Goya del Sausal Mari Juan Carlos Batista desde Los Cancajos en La Palma muy cerquita del Lago Azul María José de Santa Cruz de Tenerife dice felicidades por esos 23 años de programa Slalom de La Palma muy bien organizado bonitas imágenes y Alberto Calero nos ve desde Cuevas Blanca en Santa Cruz de Tenerife Julián y después para Lanzarote ¿qué haces? ¿estrenas ya el coche nuevo o no vas a Lanzarote? no en Lanzarote de momento pues creo que ya o sea ya no creo que vayamos porque bueno ya se ha decidido el campeonato y claro y ya está vendido el coche para esa época para el otro proyecto ¿no? perdón ahora dejo de oírme digo que ya está vendido para Lanzarote y ya lo estrenan el otro equipo en la no va a colar si bien no no está hablado pero no vendido no 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 está de todas palabras pero ahí está todavía bueno bueno de aquí a Lanzarote a lo mejor sale el coche pero lo lleva otra persona vamos con la clasificación de parche y rueda la más sin challenge en rally car si te parece Miguel Ángel Quintino y Carlos García si va la victoria segundo José Cazorla y Naciso Cazorla estamos viendo las imágenes ahora mismo de la Copa 1600 auto Nicolás Mesa y si te parece sí vamos con la clasificación pues vamos con ella venga el apartado del grupo 1 si te parece en el grupo 1 dos clasificados y lo nombramos rápidamente victoria para Pepe Sentana y Francisco Romero con el Honda Civic que atención porque le recortan puntitos a Feliz David Alonso y segundo clasificado pues a Yaman Lorenzo y Jairo Hernández que por cierto felicidades para Yaman en especial para Jairo en su primera carrera que primo mío se lo dije que desde aquí su primera carrera y encima se lleva un trofeo como segundo de esa Copa 1600 así que felicidades primo y a seguir para adelante claro que sí nos vemos ahora mismo en pantalla con el P2106 que hicieron una fenomenal carrera de menos a más y se quedaron a unos 50 segundos de ganar la Copa 1600 gracias auto Nicolás Mesa que apoya y arropa a estos chicos Copa 1600 en el grupo 2 ¿lo dimos? no pues vamos a darle rápidamente con José David Benito y Santi González que siguen sumando puntos en este apartado con su P2106 Rally segundo clasificado a 44 segundo 6 décimas Diego Delgado y Josep Real tercer clasificado Juan Carlos González y José González y cuarto Juan Antonio García y Acorán García con el P2106 XS 10 participantes de la Copa 1600 se dieron cita en Gran Canaria pudieron terminar en total 6 de ellos nos están hablando de dos coches para el 2019 ya sabemos por donde nos vamos o esperamos un poquito Julián yo de mi parte de momento esperamos 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 pero hay dos coches posibles ¿no? hombre siempre existe la ilusión y bueno y la cana ¿no? claro pero bueno de momento disfrutarlo de lo que hemos hecho este año y ya de cara al próximo año pues vemos lo que es claro que sí estamos viendo los apartamentos Lago Azul pero vamos con la clasificación de otra de las copas la Faroga 1600 Pastelería La Madera vamos con ella pues otra de las copas que se ha implantado este año en los rallies en Las Palmas ya saben que también hemos nombrado 2000 veces ese campeonato de rally de Las Palmas y apuestan mucho por las copas en total hoy 16 clasificaciones que vamos a dar en este programa número 1 primer clasificado Gabriel Hernández y Alejandro Moreno segundo Iván Cabrera Samuel Tejera tercero Daniela Enríquez Patricia González cuarto Jorge Suárez Cristo Rodríguez Quinto Juan Quintana y Carlos Alemán estamos felicitando a Recambio Valladares que son campeones de Las Palmas de Rally 2018 que nos dicen Cristina Jacinto Daria se quiere llevar esa batería que nos es de los realejos María del Carmen también de los realejos José Luis Mesa desde el tanque Fautima Pérez del Puerto de la Cruz y Rafa de Arucas dice salud secriano y todo el equipo soy Rafa te sintonizamos desde la ciudad de las flores desde Arucas desde Arucas en Gran Canaria claro que sí un abrazo muy fuerte y hablando nosotros con Julián Falcón precisamente ganaste en Teror pero que tu pueblo es Arucas ¿no? Sí, bueno yo estoy medio en la frontera entre Teror y Arucas pero bueno soy Arucas pero te llama te llama Teror que arriba está la patrona también ¿no? Sí, sí, sí por supuesto Juanma vamos con más clasificaciones el mejor piloto debutante Aridane Almeida segundo Adai Díaz Rubano tercero Iván Espino y cuarto Heriberto Ramos para ir quitando las clasificaciones y nombrar todos aquellos que fueron protagonistas el mejor copiloto debutante en el rally de Teror que estamos analizando en la noche de hoy Se montó en el vehículo número 23 con Gabriel Espino segundo en el vehículo 85 Raico Almeida tercero en el vehículo 58 Judith Cabello cuarto Alejandro Ventura en el vehículo 49 quinto Jacob Alvarado en el vehículo 78 y en el vehículo 93 la sexta clasificada Lucía Santiago Naida nos acaba de mandar un manchajito ¿qué pasa con la copa Pireles? claro que sí vamos con ella la copa Pireles vamos allá pues con victoria para David Sánchez Juan Monzón en el Renault Clio R3 Turbo y segundo Fran León y Guayarmina Suárez Toyota Yari enseguida entramos en las regulares porque lo hemos dado absolutamente todo estamos con Julián Falcón es el nuevo campeón del rally de Las Palmas de los 2018 sí, sí ya esta temporada que ya lo sé que faltan dos rallies pero ya lo ganó le sobran los dos rallies le sobra más palomas y le sobra el rally de Lanzalote ya es campeón le sobra y ahora lo tiene para celebrarlo pero Johnny Barroso nos saluda desde Playa de San Juan Nainara Amaro desde Genovez en Garachico Francisco Luis de Las Ocas Víctor Aguilán espósito de Santa Cruz de Tenerife Johnny Barroso de Playa San Juan Juan Pedro de Codelos Vinos José Manuel Hernández de Puerto de la Cruz Carmen González de La Guancha y Carlos Ferrer de Candelaria que nos dice preparando el bizcochón para el próximo martes claro que sí hay que venir para acá recuerde estamos regalando una batería de la marca Esparco de las de competición las distribuye para Canarias Canaribat estamos regalando dos neumáticos para su coche nos lo regaló Fumerauto y una cena o un almuerzo para dos personas en Casa Edu en Tamaimo cómo se come ahí vamos con las dos últimas clasificaciones para quedarnos ya con la entrega trofeo y seguir felicitando al nuevo campeón de Rally de Las Palmas se llama Julián Falcón y es amigo mío campeón de Rally de Las Palmas pero en la regularidad Super Sport Manuel Hernández y David Betancur perdón en montaña de momento son campeones no sé si en Rally ya han conseguido puede serlo segundo Joel Reyes y José Carlos Hernández con el Toyota Starlet tercero Ricardo Alonso y Francisco Marín cuarto David Bolaño que es muy raro verlo en la RSA y la primera prueba que hizo junto a su piloto Pedro José Arencivia y consiguió una cuarta posición y quinto Carlos Palacín y Milenko Luis que eran los quintos clasificados dentro de la regularidad Super Sport coche que veremos ahora exactamente por cierto acabaron 12 vehículos pero estuvieron presentes hasta un total de 15 participantes en la regularidad Super Sport y pasamos a la regularidad Sport también tenemos clasificación última ¿cuántas clasificaciones hemos dado? 16 Dios mío felicidades Juan por todo el trabajo hecho dos días preparando todo esto no no 30 minutitos vamos para allá Guillermo Daniel y José Luis Tejera se llevó a la victoria segundo Ricardo Lorenzo y Ángel Víctor tercero Javier Marrero y Isabel García cuarto Rafael Gil y Francisco González quinto Alfonso Enrique Álvarez y Mar Bautista y como quedan dos más los nombramos Sebastián Melo y Raquel Santana se llevó a la sexta posición y séptimo Adrián Esteves y Tania María Ramos hemos nombrado hemos nombrado todas las clasificaciones de este Rally Vía de Terror y Gran Canaria Historic Rally en total lo dicho 16 clasificaciones lógicamente con la general y con las distintas copas en especial la 1600 que se ha dado a cita desde Tenerife hasta la isla de Gran Canaria si tiene duda alguien de que Juan Macerá la radio del motor de Canaria en los próximos años pues yo no la tengo más datos todo eso se lo ha preparado más datos sigo yo con Ismael Rodríguez que no ve desde Tíncer Miguel Dorta desde Chío tengo por aquí a Jesús Hernández que es el tiburón de la Respara desde la Florida ¿se va a dormir ya? no, todavía no me he dicho nada o sea que hoy está viendo el programa hasta el final le doy café calentito Carmen Hernández de La Matanza Evelyn Moreno de Chío Pedro Antonio de Alcalá desde Llano del Moro Manolo Gil y Lorena Gil que nos dicen la batería para mi clásico nuevo ah que bueno claro que sí 647 130 110 estamos viendo ya la parte esa de los últimos vehículos ¿no Juan? si lo único bueno comentarlo no podemos ocultarlo en tamaño lo único que no habrá será regularidad sport a algunos le ha parecido caro porque está el mismo precio de velocidad 180 euros no vamos a mentir porque son precios que están públicos pero es que está a 100, 150, 180 dependiendo de las islas no lo hicieron en este caso por categorías todo el mundo paga lo mismo para gustos colores y para colores las flores es una pena porque si no había algún inscrito pero si no llegaban a 10 participantes eso hay que decirlo si no llegaban a 10 participantes no habría res y por lo tanto no habrán también muy bien Julián ¿qué más nos cuentas? ¿a quién le dedicamos este triunfo este campeonato de Rally de las Palmas que quedará para la historia cuando tus hijos corran dirá mi padre ganó en el 2018 el campeonato de Rally de las Palmas florándoles dos Rally ¿a quién se lo dedicamos? ¿a quién le decimos gracias por estar en la competición? bueno la verdad es que este año tan brillante que hemos tenido se lo digo prácticamente lo que es a mi familia a lo que es mi asistencia a mi equipo y como no a todos los patrocinadores que tenemos en especial Autorecambio Valladares con lubricante Wolf que bueno nada más que hay que ver el coche que es evidente que es nuestro principal patrocinador y que bueno que gracias a ellos pues hemos podido hacer una temporada prácticamente vamos inmejorable porque vamos el coche a la perfección la misma maravilla el coche al día y bueno hay otros resultados que están ahí porque bueno porque es evidente que hemos tenido un presupuesto y mucho trabajo para poder estar ahí y lo hemos demostrado muy bien Julián visita Tenerife en cuanto venga quedamos para almorzar con José Valladares y charlar un ratito ¿te parece? me parece genial un abrazo y felicidades campeón sabes lo que nos alegramos porque hemos vivido contigo momentos difíciles pero momentos bonitos y la verdad que nos alegra mucho en lo personal de este campeonato también para ti ¿vale? muchas gracias Cipriano y saludos a todos los compañeros muy bien muchas gracias Julián Falcón ha estado con nosotros el campeón de Rally de la provincia de Las Palmas 2018 con Recambios Valladares y con Wolf Lubricante éxito para todo su equipo y le felicitamos nos quedamos ahora en la plaza de Terror donde fue la entrega de trofeo y escuchamos también precisamente en ese momento a Julián Falcón cuando él estaba a punto de recibir ese premio como ganador del Rally de Terror en su 38 edición de Terror La mañana sacamos una renta de segundo en los dos primeros bucles y la verdad es que bastante sorprendido. Pensábamos que tanto Mingo como Vicente íbamos a estar en la pomada. De ellos que los primeros tramos de la mañana estuvimos ahí, en pocos segundos habíamos unos cuantos puestos. Y ya en el segundo bucle nos apretamos un poco más el cinturón y intentamos cambiar el ritmo y llevar otro tipo de ritmo. Y bueno, saquemos una renta de puntos ahí que nos sirvió para la tarde ir un poco más cómodos. Cierto es que José hoy vio en la clave con el coche y ha hecho todos los tramos sin ningún tipo de problema. Y está claro que es competitivo tanto él como el coche y esta tarde por los dos últimos tramos nos hizo correr. De hecho es que al final después de estar todo el día corriendo por cuatro segundos, la diferencia ahí es corta. Y bueno, la verdad es que a nosotros nos gustó no ganar cómodo, por así decirlo, sino que sabíamos que teníamos que correr porque lo tenemos respirando detrás del oído. Y la verdad es que fue muy bonito. ¡Gracias! 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 Si todo va bien, puede que entre Cristina también el jueves conmigo, está solo disfrutado el permiso y disfrutar un ratito con ellos. Por lo tanto, Cruz Roja allí hace un trabajo tremendo. A diario entran como 15 voluntarios de Cruz Roja a la cárcel a colaborar, a colaborar. Todos podemos hacer algo. Usted también puede hacer algo si no es colaborador. Mañana es el día de la banderita de Cruz Roja. Por ellos y por nosotros. Nos marchamos a la Villa Lorotava antes de entrar en la recta final. Vean este montaje y saben que, aparte del micro, desfiló. Veanla con un traje de negro. Desfiló ahí, desfiló. Veanlo ustedes, veanlo ustedes. Unos pinitos. Veanlo, veanlo, veanlo. Hola, bienvenidos un año más al evento que organiza, como siempre, Valle Gym, de aquí, de La Lorotava, donde me encuentro. Estoy en la plaza del Quinto Centenario y se ha organizado, como siempre, un evento solidario, un evento benéfico a favor, esta vez, de dos asociaciones. Por un lado tenemos a Amate y por otro a Crevo. No sé si las conocen. Pero por aquí tengo a Marina, que es la representante de Amate. Y a ver qué nos cuenta un poquito, Marina, qué te ha parecido lo que ha pasado aquí en el día de hoy. Pues la verdad que bien. Queremos agradecer a todas las personas que han asistido al evento y que han participado de una forma u otra con la asociación, porque hay muchas mujeres afectadas y, bueno, necesitan que todo el mundo aporte lo que pueda. Entonces, darles las gracias a todas las empresas, a todos los organizadores y a todas las personas que hayan asistido hoy al evento. Hay que decir que la entrada para el evento, unos podían venir, otros no, siempre colaboraban, valía cinco euros. Y esos cinco euros se han dividido entre las dos asociaciones. Poco, mucho, pero siempre hace falta, ¿no? No, siempre hace falta y cualquier cantidad es una ayuda. Así que agradecérselo mucho porque significa mucho para nosotros. ¿Y el día a día? ¿Cómo es el día a día para esas mujeres? Hombre, pues, bien, al principio un poco más difícil, siempre se les hace un poco cuesta arriba, pero poco a poco lo van superando y, bueno, desde dentro de la asociación, pues, cada profesional hace lo que puede para ayudarlos en el ámbito en el que es su lugar, ¿no? Yo creo que se puede salir, ¿no? También, ¿no? Sí, a veces se puede salir. Se puede salir. Hay esperanza. Hay esperanza y hay muchas formas para salir del... Pues, muy bien. Espero que eso sirva de ayuda, que han sido como unos 700 y algo, ¿no? Sí, 782. Muy bien. Pues, suerte, que ayudes a mucha más gente. Gracias. Gracias, Marina. Y de Marina pasamos a Martina, porque es la asociación CREBO. Esa asociación donde también pertencía ahí el tan querido Liam. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido el día de hoy? Te pregunto lo mismo. Pues, la verdad que contentísimo. Estoy muy agradecida yo, como las otras madres del colegio, de cómo se ha volcado la gente con este acto. Estamos muy contentos, porque la verdad que nuestros niños necesitan un montón de ayudas. Las terapias del día a día necesitan de ayudas, porque son muy costosas. El centro no dispone de muchas ayudas. Y, al final, somos los padres los que tenemos que, con estas cosas, recaudar dinero con calendarios, con loterías, para sacar dinero para el colegio. ¿Y no reciben ayudas de ningún organismo? Tenemos alguna ayuda, pero no siempre cubre los gastos que tiene el cole. La verdad que es una labor bastante importante por ustedes, y de agradecer y de reconocer, porque no es fácil, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y decir esto, que estoy muy contenta, yo como todos los familiares del cole, con estos actos que se hacen a favor de nuestros niños, que estamos más que agradecidos, porque cada granito de arena hace mucho. Y de Martina yo voy aquí con Laura, porque es el 50% del baile, digamos. Laura, bienvenida de nuevo, otro año más. Otro año más. Ha sido un día cansado, una tarde, lo hemos pasado muy bien. La verdad que emociona las palabras de las chicas, ¿eh? La verdad que pues cuesta, cuesta. ¿Cómo has organizado tú este día de hoy? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, ¿cómo surgió la idea? Pues bueno, ya empezamos hace cuatro años. Primero empezamos con Valeria, y bueno, de ahí hemos ido buscando, pues, asociaciones que lo necesitaban. El año siguiente fue con Lian, y ahí ya nos enteramos que Lian iba a una asociación, que había más niños con problemas. De hecho, ahí está también una primita que tengo, haciéndose de sus cuidados en este centro, en el Crevo. Y bueno, nos interesamos por él, pues el año pasado fue con Crevo, y este año pues nos implicamos también con Amate y Crevo, y quisimos hacer la partición ahí en directo con las dos asociaciones. Este año ha sido pues más especial, porque hemos contado con el Club Oxeo Rotava, la escuela de karate KCS, una pasada, nos trajeron tatami, hicieron una exhibición espectacular, los niños, ¿qué más? Spinning, con dos monitores que tenemos en el Ignacio. Y un desfile por ahí, un desfile. Y un desfile, participamos aquí, presentes las dos. También hubo Zumba, traje a tres monitores del norte y del sur, y acabamos con la salsa, con Adrián, otra máquina. ¿Y los monitores son todos del sur? Eran dos chicas del sur y uno del norte. Tengo que estar ahí, tengo un compi. Pues un día completito, así que manda un saludo ahí, un beso. Un saludo a todos los que han participado, y gracias, gracias por seguir colaborando, y si Dios quiere, pues el año que viene seguiremos ahí organizando. Sí, la idea es que muchas veces no conocemos lo que hay dentro de los centros, ni qué labor hacen. Entonces la idea es conocer de primera mano cuáles son lo que hacen, y que a través de nosotros también conozcan un poquito lo que hacen los demás, y conozcan los centros. Crebo mismo está aquí en la Hortava, somos en la Hortava, y nadie lo conocía. Y está ahí, está ahí, hacen una labor increíble, he estado, y mira, los pelos de punta, te prometo que hacen una labor increíble por esos niños, y hoy puedo, mañana puedo ser yo, ¿sabes? O cualquiera de nosotros, ¿sabes? Pero la verdad que gracias, Aarón, porque gracias al Valle Gym, y a eventos como este, pues hay muchos niños que todavía siguen vivos, y están luchando el día a día, y en este caso también, como las mujeres que están en Amante, que no es fácil, también esa lucha continua, pero gracias, de verdad, en nombre de todos, también en nombre de Canal 4, te doy las gracias, porque no es fácil, y porque es un gesto muy bonito. Nada, gracias a ustedes, y esperamos vernos el próximo año. O en Navidad, que por ahí cae algo también. Ah, en Navidad también, la recogida de juguetes y de alimentos este año también, para Cáritas. Bueno, mira, ya la dejamos pendiente, la apuntamos en la agenda. Es que ya la tenemos, ya. Gracias, Aarón, gracias. Buenas noches. Pues eso ha sido todo, la verdad que ha sido una tarde bastante completa, con un montón de actividades, lo habrán podido ver a lo largo de la tarde, y bueno, yo me lo he pasado bien, me despido aquí también, Cristina Hernández se despide ante las cámaras de Canal 4, y hasta, pues, la siguiente ocasión. Entramos en la recta final, Cristina, felicidades por el trabajo, y al Valle Yin, a ese gimnasio que sigue haciendo también cositas por los demás, y que siempre es bueno. Hace una labor muy bonita, como decimos, que no todos los gimnasios, pues, todos son solidarios, ¿no? Pero que organizen eventos como estos, la verdad que es muy poco. Claro que sí. Juanma, que nos marchamos, por cierto, en La Guancha, que cumple 40 años, taller La Guancha Autorepuestos Mesa, está cumpliendo 40 años. Es una de las empresas más veteranas de La Guancha, y por ello están regalando un coche, ¿están regalando un coche? Sí, sí. Va allí, cambia el aceite, le da un vale de todo, compra uno gomático, le regalan otro dos. Cualquier cosa que haga, el taller de chapo, pintura, todos son papeletas de estas para un C2 que van a regalar al final de año. Felicidades a taller La Guancha Autorepuestos Mesa, que cumple 40 años. ¿Sábado se te escucha bien o no se te escucha? Sí, tenemos dos diales, la 97.0 con Rumberos FM, y además de toda la red de frecuencias que tiene Rumberos, y luego Radio Isora, que a partir de ahora se une de momento para esta subida a Tamaimo, la cual estaremos en directo desde la curva de la gasolinera, la antigua Pecán. Ahí estaremos en directo en la azotea, gracias a la vecina que tenemos por ahí. Bueno, este año veniremos con las dos casas, la hemos hecho familia con las dos casas. Almorzamos en una y merendamos en otra. Exactamente. Y vamos a estar tanto con Ríen, como con la nueva vecina que nos ha dejado ahí su casa, y la verdad que es súper bien. Por cierto, siempre un apunte, bajo mi punto de vista, yo quería decirlo en la antena, porque soy así, no soy de felicitarlo solamente en privado. Yo digo que se le dice el dato, es decir, se le critica o se le dice lo que tiene que corregir en privado, y se le felicita en público. En este caso a Marcos, que está ayudando a hacer el parque cerrado y la zona de asistencia de la subida a Tamaimo, felicidades porque no es fácil ubicar a 123 participantes. Y encima, última hora, asistencias compartidas y demás. Así que, para él va a hacer saludos y a la escudería Barria Motoresport. Suerte este fin de semana, porque no es fácil. Suerte para ti. También lo que tiene Guzmán, de director de carrera Guzmán, mucha suerte, porque mucha gente decimos las cosas y hay veces que, la verdad, hay que ponerse la piel de un director de carrera con 123 inscritos. Suerte para todos. Muy bien, suerte para ti también y todo el equipo de Terecha 3K Motor. Cristina, que nos vemos el fin de semana en Tamaimo, ahí en el restaurante Casa Edu. Llega a Tamaimo, llega la fiesta, la fiesta de esa subida ahí en Tamaimo, que esperemos que este año sea espectacular, más si cabe, yo creo que sí, que pinta muy bien, que salga todo bien y que el martes aquí podamos contarles todo lo que ocurrió allí y lo mejor. Gracias, Cristina. Nos vemos. Bueno, pues nos marchamos. Espero que este trabajo de todo el equipo de Terecha 3K Motor haya sido de todo el agrado. Nosotros nos vamos a casa tranquilitos. Salió todo lo que teníamos previsto en el guión. Nos vamos contentos. Salió todos los participantes en las pruebas y ese es nuestro trabajo. La próxima semana, mucho más si cabe. Nos vemos en Tamaimo. Si nos ven, nos saludan, nos dicen algo, que vamos a hacer una cosita diferente por ahí, por Tamaimo. A ver si nos ven con las cámaras del Cronómetro Cero. Mañana, día de la banderita, si usted no es colaborador de Cruz Roja, voluntario de Cruz Roja, pero sí puede hacerlo de esta manera, aportando mañana algo cuando le ponga la banderita. Mañana, día de la banderita de Cruz Roja. Desde el Cronómetro Cero, un beso grande para ellos, para ellas, un abrazo fuerte para ellos y nos vemos en Tamaimo el fin de semana. ¿Han no vio el programa hoy? ¿Se lo perdió? Vamos a ponerle un poquito de resumen. No apague todavía. Venga, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!